eh davy bienvenido a la cabina davy es un chamaquito que lo traje aquí a la cabina de smith tv show para darle la oportunidad que a mí nunca me dien manito porque en verdad la oportunidad que yo te estoy dando no me la supone no me estoy dando pero a mí nunca me dien esa oportunidad no mira primeramente se agradece se agradece el esfuerzo que tú y que me haya tomado en cuenta porque como tú bien dices yo soy una persona que siempre te he seguido y evito la motivación que tú da y como tú va avanzando en tu proyecto o sea que tú quieres que cada día tu proyecto avance y que que sea innovador y que siempre sigan subiendo exactamente porque sólo lo que yo quiero estaremos hablando señores debatiendo entre los artistas que están que son de la nueva que son de la nueva y también de la vieja que están apagados vamos a comenzar por ángel dior es un maquito que tú crees de ángel dior primeramente bueno primeramente ángel dior muchas personas sean como que no le gusta su forma no le gusta su música que el sistema yo escuchado que dicen que se parecen la mayoría y yo digo eso pasa frecuentemente con el dembow por las personas dicen que no critican el dembow que repite lo mismo y que que no tiene letra pero veamos la evolución de en tiempo atrás lo vimos con backbone y si él tuvo tuvo un junto con batón y eso lo criticaron y sabemos que hay muchos artistas querían estar ahí se sorprendieron cuando vieron que el chamaco estaba metiendo mano pero el junta que estuvo con backbone y fue la actuación desde un solo tema o sea que se puede decir que no fue por el artista sino por el tema como sonó como se fue viral y como backbone y lo escuchó le gustó yo quiero escuchar yo quiero conocer ese artista entiende otro artista que yo veo que está apagado apagado es el yala que tú crees de yala mira ella la que yo recuerde su último tema como que no me llega su último tema que 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 se metió el único no hay el único tema perdón que yo me recuerdo los muchachos de pato sí porque eso era un eso era un eso era viral eso era viral porque tú sabes todo el mundo los muchachos pato pero que eso es una rama que él estaba explicando recientemente que le pasó porque tuvo la baja no tengo como ese conocimiento ahora mismo que no estuve viendo mucho de qué se trataba pero si estuvo explicando por qué la baja de él porque se quitó o sea tuvo problemas y y como que quiso retomar ahora de nuevo pero como que no está como la misma fuerza no muy difícil porque en verdad y mira algo que pasa aquí en este país se puede decir en este país porque los mayores temas se viralizan tú sabes aquí pueden salir par de un supone par de vista para el streaming de 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 fuera pero la mayoría se viralizan aquí y el yala fue un chamaquito que se viralizó en todos los lados estoy en todos lados porque con ese mismo tema perdón los muchachos de pato entiende se viralizó completamente en todos los lados y chamaquito que sonaba internacional con los temas que hubiese lanzado eso mismo pasó con el mismo ángel dior tú chequea y ángel dior en diferentes países porque ángel dior también está haciendo gira está haciendo gira está haciendo gira entonces aquí casi no lo vemos pero tú pregunta por ahí en un país de eso colombia esos países así que tú como que no tienes chamaquito tan metido tú tú quién te gusta ángel dior quién te gusta que tú dices coño pero aquí no tienen ese ese no porque eso es lo que te iba a decir que aquí en república dominicana no hay estabilidad en la viralización no y ahora más con ticto ticto como que está tumbando como esos artistas también tenemos un muchacho que me gusta mucho su música que que pega una tendencia en ticto como por una semana o un mes y de una vez saca otro tema en este muchacho el que canta guau se me va tú no te sabes una canción más o menos el que canta guau se me se me va el nombre pero está recientemente vi que le hizo luigny una entrevista a él cuál sería ese que yo me acuerde bueno hay en verdad mucho el problema está en no estable no permanece está viralizado que es el único problema aquí un suponete puede viralizar y coger par de millones fácil te lo coge por ticto un ejemplo la gente va a uu me gusta ese tema de buscarlo en youtube entiende y lo busca y se quedan pero no se establece un supone esa viralización si ellos no le trabajan a nivel de de constancia porque algo que le sucedió anterior fue él tenía constancia el mismo ritmo de los temas de él porque la gente decía que que se parecía no verdad que no salía de la temática de los temas eso fue lo que cansó la gente y tú sabes que no hay una gente que se canse más con dominicano pero hay un artista que se ha mantenido establecido no sé si es por la trayectoria y porque él puede el alfa no no tiene letra supuestamente y él se mantiene arriba me entiende el alfa es la trayectoria la trayectoria la trayectoria la disciplina y las constancias en lo en la en los temas mayormente los temas de no puedo decir que no se escuchan bien se escuchan tú sabes no se escucha más perdón se escuchan bien los temas de pero mayormente las viralizaciones de son son fituris con un supone con barbón y con anuel porque mira el demagogo ese sí fue feo pero también hubo un problema que el vídeo un supone motivó de que a un chamaquito yo creo que fue hacer un supone la misma lo mismo que está haciendo el vídeo de tan viral que estaba ya tú sabes y chamaquito casi se quemaba porque en el vídeo había un carro encendido un carro encendido un ejemplo y yo creo que fue alguien que pasó por el medio por eso tú sabes que son montajes pues chamaquito quería hacer lo mismo casi se quemaba el chamaquito y eso es una tragedia pero el alfa mayormente la viralización que tiene son desde 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 fituris entonces tú crees que o sea esa baja que de repente tienen los artistas sería por inversión una persona que lo sepa manejar porque te digo que artista no sé si la si la capital tú sabes que es la la casa de para tiene que vivir en la capital supuestamente para tu para tu vida claro porque aquí en la zona de puerto plata tenemos artistas bueno que no sabido tú sabes que el problema yo te lo voy a decir ahora mira cuando tú supones entra a youtube tú entraste a youtube te va a aparecer un chamaquito cantando dembow escucha saliste de youtube entraste de nuevo te va a aparecer otro chamaquito cantando dembow o sea es la versatilidad que no es una versatilidad que no es un supone que tú tiras un dembow hoy un ejemplo y mañana tírale aunque es un ras a la gente porque aquí en dominicana nada más se viraliza un supone dembow pero no se ponen a tirar ras ella es un rapero que a mí en lo personal es el que ese es mi rapero favorito wilmer robert wilmer robert hay que dársela pero también veo como que se ve como que no se nota como ese apoyo tanto es lo que yo no porque ella se supone lo mismo que te estoy diciendo si él coge un ejemplo están tirando dembow 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 porque yo te estoy diciendo la versatilidad en que si tú tiraste hoy un dembow no canse a la gente tirándole otro si wilmer coge aunque diga que no le guste dembow y tiran que sea dos dembow un ejemplo par de fituri con dos dembow se viraliza y vuelve con el rap la gente de dembow va a escuchar suponer el rap que tiró y se va a quedar porque ve que chamaquito tiene talento pero si él sigue en la rama del rap concentrado en la rama del rap se va a quedar ahí el dembow o que el dembow pega el dembow da tendencia pero aquí tenemos un artista que de aquí de la zona de puerto plata que tuvo su momento pero yo no sé qué está pasando con lirocha lirocha y sofón y el dembow y el chamaquito cantaba algo que me gustaba mucho me gusta era dembow comercial y dembow que uno se lo podía brincar porque darle un botón ese se fue viral se fue que todo el mundo lo grababa por todos los lados pero algunas veces hay que ver qué clase de contrato ellos hacen porque tú sabes que hay contratos que te restringen la música porque tú sabes que cuando tú un supone firme un contrato tú estás firmando por algo una está firmando por tú vamos a poner por tú supone va a firmar por un álbum tú tienes que tirar ese álbum para que contrato no verdad pero si tú firmaste por tu contenido completo un ejemplo a lo que yo lance tuyo un ejemplo ellos te van a ellos te van a como 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 te digo a moldear entiende para que tú lances lo que ellos quieren algunas veces la firma que yo yo lo veo como dañan yo lo veo como injusticia porque mira perdón mira haraca que te iba a hablar de haraca que eso que fue lo que dañó a haraca que una firma una firma pero como te digo la firma supuestamente fue con quién yo creo que fue con tibicus entonces son personas de tu entorno tú me entiendes que son cosas yo no sé cómo se maneja pero no hay que pero no como que no tú me entiendes eso fue como un daño porque no hay que no hay que hacerse chivo loco porque algunas veces algunas veces hay que leer por eso que yo le he dicho siempre a los nuevos talentos y no me canso de decírselo asesoren busquen un asesor que lo informe que lo mantengan tú sabes informado de todo te estoy hablando de todo porque ahora la música es un negocio mira aquí tengo yo un contrato contigo pero yo voy a tener que sentarme a leer eso bien pero te estoy diciendo la música la música es un negocio claro porque cuando se habla de negocio se está hablando de qué es de dinero y el dinero qué es el dinero lo que mueve todo ya te estoy diciendo entonces cuando tú te sientas a leer un contrato si tú encuentras una firma supone una firma tiene que sentarte tiene que sentarte ahora si tú no tienes asesoramiento de nato lo que lo va a firmar porque se te va a llenar los ojos del signo de dinero eso no pasa eso eso nada más no pasa en la música tú en cualquier empresa que tú entras tienes que firmar un contrato y te dan un tiempo para que tú leas correctamente lo que te corresponde lo que tú vas a hacer lo que tú vas a personas que dicen pero que decía que yo iba a cobrar tanto pero tú tienes que chequear que dicen que hay descuento de esto que el otro y eso te viene quedando en un sueldo mínimo mínimo que no es lo que lo que dice el contrato la letra grande exactamente es otra cosa que lea la que hay que leer la letra más chiquita esas son las que son más importantes bueno en verdad la situación está muy crítica la situación una se necesita dinero si se necesita pero hay que saberlo buscar hay que saber cómo uno va a tener va a obtener ese ingreso hay que cogerlo y si tú esta creencia de que los padrinos que son lo que hay una persona vamos a mencionar a los foques supuestamente tú sin a los foques el que se fue contra el diablo foques supuestamente va para abajo supuestamente no sé si eso es que se le llena la mente a al artista también que es el influencer más digamos a nivel urbano que tiene más rastre aquí en el país pero pero que si tú no pasas por donde a los foques tú no crees no eso es mentira eso fue yo mismo que lo crearon porque una cuando tú crees en ti mismo eso es lo que te va a impulsar hasta donde tú vas a llegar si tú dices bueno yo voy a llegar en esto de la música a un supone a tener un futuro y con nene la amenaza tú lo vas a lograr porque tú tienes un objetivo y tú vas directamente a ese objetivo y tú vas a un supone a nene la amenaza está allá yo tengo que pasar por arriba de ese celular para poder llegar a tener la amenaza pero no desviarte porque tú tienes un objetivo pero hay gente que se sienta ahí y dice bueno yo no lo voy a lograr porque tengo que llegar a los foques ¿cómo tú le vas a llegar a los foques? hay que mover muchas fichas es lo que te digo tienes que comenzar comienza tú tienes un límite si tú quieres llegar a los foques un ejemplo bueno siéntate analiza consigue contacto ve haciendo música buena ve teniendo un contenido que darle a los foques porque cuando tú te sientes a los foques tú tienes que decirle algo que lo motive a él ¿entiendes? por eso es que a muchos artistas se explican porque cualquier no influencia cualquier figura de tiktok llega más rápido donde a los foques que un artista que tenga mucho trabajando si no tienes que ofrecer porque en una semana tiene contenido en una semana tú formo un show de contenido si tú eres un que hace show en tiktok ¿me entiendes? te estoy diciendo que a los foques que es lo que trabaja a los foques a los foques trabaja con contenido y viralización ¿entiendes? si tú no tienes contenido y nada que brindarle así que no no lo va a lograr eso es así tienes que tener un objetivo tienes que recoger suponer lo que tú mira yo puedo conseguir que él se ría con esto y con esto yo lo junto y voy a poder ceder a él ¿entiendes? y mueve la masa no a nivel del país simplemente tú sabes que mueve en Puerto Rico que hace eventos en Miami tú no entiendes por eso lo critican mucho muchas plataformas que quizás pueden hacerlo pero se sienten como como pisoteadas no sé por él pero que él tiene la influencia de esas cosas mira hay uno hay uno que yo lo veía mucho que es Molusco es de Puerto Rico ah de Puerto Rico eso es como si fuera la misma plataforma de Alofoque pero esa es la que como la plataforma trending de allá urbana yo veo esos choques de ellos que se chocan pelean si tú supieras que es contenido es contenido yo veo como que es un montaje pero yo no sé por qué yo me hiere tanto lo cuando porque Molusco no es que se centra mucho en hacer como quedar Maralofoque sino a veces también como con los artistas de nosotros como que no se ve ese apoyo que con la misma toquicha con a Yailin que 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 no se la da no se la da ni que Yailin se vista de oro porque mira eso es otra cosa a lo poco una mente una mente maestra si tú estás un ejemplo te voy a poner un ejemplo si tú estás yéndote un supone si tú estás viral un ejemplo tú estás viral y yo en esta cabina necesito algo para mantenerme trendy de quién que yo voy a hablar de mí a lo foco que dice que odia toquichi y vaina porque toquichi está sonando dime a lo foco que va a odiar un lirocha que view le va a dar no no tú sabes lo que va a comentar la gente mira a lo foco que odia esto a lo foco que odia esto y se va a mantener como una película la gente va a querer más porque lo mismo que estamos hablando como empezamos el tema ese artista ya supuestamente dio lo que iba a dar lo mismo que el poeta tú quieres el poeta no te va a dar o sea el poeta es bueno me gustaba como rapero también pero como que el poeta como que no se le está dando lo que lo que él quiere me entiende lo que pasa es que alguna vez se esforza mucho alguna vez hay que calcular bien lo que tú haces y yo creo que el poeta no no lo calcula bien y no no por eso no se le da porque el poeta utiliza o pile método para poderse viralizar de nuevo no y el poeta tiene talento tiene talento que su música yo era fundido con vainitas rojas estoy en vainitas rojas contigo yo era fundido con eso e incluso yo en mi casa todavía yo estoy haciendo algo y yo pongo un mix del poeta yo pongo un mix del poeta yo pongo un mix de de el nene la amenaza y de cosas así y recordándome cuando el poeta tú sabes la tenía pero no sé por qué tú me entiendes es lo mismo con Nirochá que lo te van aumentando son gente como que uno extraña que suban de nuevo que suban de nuevo claro porque la música en verdad son buenas y son unos chamaquitos que fluyen tú sabes y cuando uno le escucha uno vuelve porque como yo te digo énfasis yo le escuchaba yo decía mira durísimo durísimo tú te pones en un auricular y escuchabas su ra wow entiendes aunque tenía alguna vez mala palabra por alguna vez hay que analizarlo bien a qué se debe y eso influye en los nuevos talentos también que quizás a veces le da miedo dice pero fulano estaba trending fulano era número uno y fulano tenía influencia y como fulano o sea no pudo llegar entonces yo tratando que tengo menos recursos como yo voy a llegar tú me entiendes si tú te pones en la mente a cosas así los proyectos que tú tienes si son musicales tú no tú lo vas a soltar claro tú no tienes padrino quien te lleve ahí no y está negativo también algunas veces hay que hay que impulsarse porque como dice un supone dicho el que madruga Dios lo ayuda pero tú madrugaste y te quedaste sentado en la cama tú tienes que pararte de ahí uh moverte levantarte si hay una gente como un ejemplo yo lo hacía un supone yo lo hago porque yo siempre tengo esa costumbre me levanto de mi cama voy ahí al mercado me bebo un cafecito tú no sabes si por ahí pasa un chamaquito temprano que quiere hacer un featuring o que quiere una entrevista pero tuve que levantarme temprano de esa cama no dije que yo me voy a quedar ahí en la casa dando vueltas no yo tengo que levantarme y salir mira yo lo aprendí eso de mi papá que siempre decía que la oración tú sabes lo primordial mi papá se podía acostar sin pasarle por la mente que se va a comer mañana pero él tenía la fe y él siempre oraba antes de acostarse no te voy a decir que que no que al otro día se sacó la lotería que pero siempre aparecía algo me entiende algo parecía siempre y eso es la fe que lo hace y con la fe tú sabes tú llegas lejos yo también soy así yo me acostumbré que yo tengo demasiada fe yo he pasado proceso y yo tengo fe que la oración te impulsa en los proyectos si tú pones de ti y tú hablas con Dios hay personas que piensan que tú dices coño yo voy a orar le oro a Dios pero mañana tú ves como que no pasa nada tú le debes a un prestamista y el prestamista dijo yo voy mañana para allá a buscar mi cuarto y tú dices ¿cómo voy a resolver? no alguna vez pero con la oración no es que tú le vas a cumplir a esa persona es que Dios va a buscar un método para que tú vayas más suave y que esa gente se aliviane y que diga mira no es que yo debo 10 mil déjeme orar para pagar los 10 mil no si Dios va a buscar un método para que tú vayas más suave claro siempre aparece un método entonces a personas que piensan que es que le van a aparecer los 10 mil pesos completos eso no es así eso pasa con esos proyectos musicales es fe primero y persistencia y eres tú que tienes que crear tu catálogo que te vean que mover fichas ¿entiendes? eso es así bueno ya hasta aquí ha concluido este pequeño debate me gustó mucho David Boy muchas gracias tú sabes que ya eres familia de Smithy y Joe parte de la familia no y gracias a ti tú sabes por la oportunidad que no todo el mundo la brinda como tú estabas diciendo como no todo el mundo te la brindó a ti y yo agradezco que tú lo hayas hecho conmigo porque como que eso es como otra vibra para mí y nada vamos a seguir trabajando para que los proyectos se den para que todo siga saliendo bien haciendo cosas de calidad como todo el mundo lo está viendo ahora que nos vamos evolucionando y nada esto es para que se diviertan cero cosas malas positivos ya ustedes saben para adelante con el Smithy Bichow conmigo si esto es mucho antes de llegar porque no es más para adelante eso es más que no todo el mundo es que nos va a ver en la gente es que nos va a tener abogados para que nos vamos a hacer y se nos va a tener en la misma que nos va a tener y Gracias.